Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chico Que el tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Desafiar las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te rojo Se van tras nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Juntos La eternidad Juntos soledad Más perfecto Casi el egoísmo Solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te mire Basta que te rojo Se van tras nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos Para amarnos más 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 Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te rojo Se van tras nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Para amarnos más